El día de hoy jugaremos y estaremos construyendo un increíble santuario de abejas en Minecraft. Nuestra misión será rescatar a la mayor cantidad de ellas y construirles el mejor santuario en donde puedan vivir tranquilas y sanas. Así que acompáñame en esta aventura para descubrir cómo lo construimos. No olvides por supuesto suscribirte al canal para no perderte de ninguna aventura y déjame tu increíble like para llegar a la meta de 100 likes. Yo sé que juntos lo podemos conseguir, así que sin más disfrutemos y que empiece la aventura. ¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy chicos? Espero que estén súper bien muchachos. Me da muchísima alegría el día de hoy que estén conmigo en una nueva aventura. Veamos dónde estamos. ¡Ojo! Una aldea chicos y sabemos que las aldeas siempre tienen sorpresas y estoy realmente muy emocionado de ver qué nos toca el día de hoy. Así que como siempre vamos a acercarnos un poco más a explorar y vamos a ver... ¡Ojo! ¡Mira un venado! Loco que hay bastantes animales. Vamos a ver si tienen alguna fuente por acá estos aldeanos. Y parece que sí. ¡Ay de un cofre! Bien chicos, vamos a acercarnos y veamos qué necesitan en esta aldea. Vamos a leerlo entonces por aquí. Hola Gareth, han ido desapareciendo todas las abejas de la aldea. Necesitamos salvarlas y te ayuda para construirles un santuario cerca y puedan sobrevivir. El leñador y el cristalero tienen cosas para ti. No puede ser que estén desapareciendo chicos, así que tenemos una misión súper importante el día de hoy. Y como siempre lo primero que voy a hacer es buscar algo de madera porque lógicamente necesito herramientas para poderles hacer el santuario. Así que voy a guardar esto por acá y vamos a talar madera, así es. Tienes ya toda la madera chicos, vamos a hacer entonces nuestras primeras herramientas. Las voy a colocar por aquí. Voy a limpiar un poco el terreno acá. Veamos, tratamos toda la madera. Mesa de crafteo, la ponemos. Nos hacemos un pico de madera chicos. Lo ponemos por acá y vamos entonces directamente a buscar piedra. Ojo, ya hay carbón aquí, no puede ser. Qué suerte tuve, de verdad. Nada, madre mía, que hay hasta hierro. Bien chicos, nos ha tocado fácil esta vez. Así que vamos entonces a conseguir todo el material que necesitamos para hacernos nuestro horno y nuestro pico de piedra. Tomamos un poco de carbón también. Ahí lo tenemos. Y es que esto casi ya lo tenemos chicos. Está siendo bastante rápido y tuvimos demasiada suerte. Venga, vamos a subir y vamos a buscar entonces. Uy, acabo de escuchar un enderman. Vamos entonces a craftearnos nuestro pico de piedra. Aquí lo tenemos y vamos a por ese hierro. Venga, nos los llamamos todos. Espero que no salga ningún creeper ni ningún mob aquí que nos quiera molestar. A ver, ojo, aquí hay más. Bien. Me sirve chicos, tenemos mucho material. Y esto nos va a hacer de muchísima utilidad. Porque para salvar a las abejas necesitamos bastante hierro. Y ya van a ver el por qué. Buscamos aquí un poco más. Oh, un mapache. No puede ser. Hola amigo. Madre mía, los ojos que tienes. Amigo, ven. Mira, sí, le cambian los ojos. Qué bonitos son esos mapaches. Vamos, seguimos entonces. Y vamos entonces a hacernos nuestro primer horno. Aquí lo tenemos, lo crafteamos. Y vamos a ponerlos de este lado. Dios, ¿qué es eso? Me dejé, me sorprendo. Cada vez veo animales nuevos en Minecraft y es que no los conozco a todos. Así que todavía queda muchísimo por conocer. Vamos a poner entonces a fundir todo el hierro que necesitamos para hacernos una herramienta bastante útil. Aquí hay bastante flores por lo que asumo que las abejas deben estar por esta zona. Tenemos dos de hierro y vamos entonces directamente a hacernos la primera herramienta que necesitamos. Que serán unas tijeras chicos. Lo que sí voy a necesitar también va a ser unas fogatas. Así que vamos a ver cómo se hacen. Carbón, tres palos y madera. ¿Pero madera sin corteza o cualquier madera? Creo que cualquiera. Vamos a intentarlo chicos antes de que oscurezca. Tenemos palos, necesito carbón. ¡Salve el último! No me lo puedo creer. Justamente que necesitamos. Venga. ¿Es así? ¡No! ¿Entonces cómo hago esto? Tiene que ser entonces sin corteza. Y como yo necesito un hacha. Lo que necesitamos es hacer así y con esto quitarle la corteza a la madera. Pero es que realmente no recuerdo del todo cómo es que es. ¡Ojo! Sí, 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 sí. ¡Perfecto! Con el hacha le quitamos la corteza a la madera. Así que bien, bien, bien. Me sirve. Ya con esto tendríamos cuatro para craftearnos nuestra hoguera chicos. Vamos antes de que caiga la noche. Venga, lo ponemos así. Ponemos el carbón. Ponemos el tronco sin corteza. Y aquí lo tenemos chicos. Misión cumplida. Y ya tenemos todo para comenzar a buscar a las abejas y construir el santuario. Voy a aprovechar de dormir en esta casa antes de que caiga la noche. Porque no quiero problemas amigo. Permiso. Muy buenos días por la mañana chicos. Nuevo día en la aventura. Y estoy bastante emocionado de continuar esta visión. Lo siguiente que haré chicos será buscar al leñador y al cristalero que me comentaron. Así que vamos a buscar. ¡Está cerquísima! Bueno, bueno, bueno. Pero que al final aquí teníamos muchísimo material. ¡Qué locura! Vean todo esto. Es que me lo llevo todo. Vean. Me llevo esto, 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 esto. Para poder construir el santuario chicos. Venga. Ya lo tenemos casi chicos. Y yo creo que la mejor manera de hacer el santuario va a ser en estas horas. Así que yo voy a limpiar un poco. Me haré un cofre y lo pondré por acá para poder ir recogiendo todo. Porque realmente tengo muchísimos materiales. Ya tenemos el terreno limpio chicos. Y como siempre y tengo la costumbre. Voy a craftearme una pequeña pala. ¿Y esto por qué? Porque me gusta marcar el terreno para tener idea de cómo va a quedar el santuario. Así es chicos. Me puse entonces manos a la obra. Y comencé marcando en la tierra con la pala toda la área que necesitaría cubrir para realizar esta mega construcción. Empecé a hacer las columnas con madera sin tratar. Con una madera bastante oscura. Para poderle dar un gran contraste a este santuario. Decidí comenzar por la parte de enfrente. Haciendo unas pequeñas escaleras. Y empezando a construir lo que sería la primera pared. Así es chicos. Subí y decidí hacerla en modo de triángulo. Para que tuviese un estilo diferente. Luego del otro lado subí para hacer una especie de arco hecho con madera un poco más clara. Daría un buen contraste. Y hice lo mismo del otro lado. Caía ya la noche chicos. Estaba realmente emocionado. Y estaba quedando increíble. Pero estaba dispuesto a descansar para el día siguiente. Continuar con la misma energía para terminar y construir este santuario. Al día siguiente me quería encargar de hacer lo que sería el techo. Para poder cubrir toda la área principal del santuario. Y así hice. Me subí y le puse algunas escaleras para empezar a hacer lo que es la decoración. Y empecé a techarlo todo chicos. Con escaleras de igual manera que el arco con madera oscura. Ahí lo teníamos. Y luego empecé a hacer una especie de decoración por acá en el medio. Y prácticamente el techo me llevó todo un día hacerlo. Pero estaba súper contento con el resultado. Amanecí el día 3 ya chicos. Construyendo este mega santuario. Y realmente me dediqué a hacer la parte de enfrente. Colocándole una lámpara y decoraciones. Y esto ya tenía más forma. Decidí acomodarle la escalera. Dándole un buen toque de decoración. Y realmente me encantó como quedó. Espectacular chicos. Bien. Vamos entonces a visitar al cristalero. Qué emoción chicos. Ya queda muy poquito para terminar el santuario. Y poderla salvar. A ver cristalero, cristalero. ¿Dónde? Bueno, 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 bueno. Acá hay hornos. Y sabemos que el cristal se hace fundiendo arena. Así que a ver. Ojo, cristalero. Exactamente. Este tiene aquí unos hornos. Veamos. Hola amigo. ¿Tendrás algo para mí? Bueno. Me llevo todo el cristal que pueda chicos. Para terminar el santuario. Venga. Ya faltan cada vez menos. Muchas gracias amigo. Por tus cristales. Venga. Vamos corriendo chicos. Ya falta muy pero muy poco. Vamos, 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 vamos. Empiezo entonces a colocar todos los cristales chicos. De manera de que pudiésemos ver desde fuera. A todas las abejas en el santuario. Y así hice. Iba a quedar una zona espectacular. Aunque al final tuve que hacer algunos retoques. Pero el resultado fue increíble. Rellené con bastante tierra. Y decidí dejar un espacio. Para que el verde de la grama subiese. Decidí volver a tapar con cristal. Y ya estaría casi listo. Así es como estaba quedando el santuario. Y estaba impresionante. Así que decidí ir al bosque. En busca de flores y abejas. Vale chicos. Ya tenemos casi terminado el santuario. Así que vamos a buscar de una vez. A nuestras amigas las abejas. Para salvarlas. Por lo que voy a dejar en el cofre acá. Todo lo que no vaya a necesitar. Como todo esto por ahora. No lo voy a necesitar. Vamos a llevarnos esto sí. Esto sí. Y vamos a buscar a las abejas. Venga. Yo de una vez voy a aprovechar. Me voy a llevar algunas. Únicamente para decorar. Y que tengan esto también en su santuario. Así que venga. Voy a agarrar algunas. Vamos a ver si hay abejas por acá. Veamos. Hay muchas flores. Hay bastantes árboles. Tiene que haber algo por acá. Uf. Salió la primera. Claro, claro. Tengo la flor. Venga, venga. Pero espérate. Antes de. Necesito ver tu panal. Uy. Como que esto tiene miel chicos. Perfecto. Tiene miel. Según lo que estuve estudiando. Necesito colocar la hoguera acá. Y con las tijeras. Así. Ojo. Lo tenemos. Excelente. Vamos a quitarle ya de una vez esto. Rompemos la hoguera. No. Se rompió. No puede ser chicos. Ya agarramos la miel de acá. Tenemos tres paneles. Necesito al menos uno o dos más. Así que. Uf. Mira. Otro panel por acá. Vamos a ver si este tiene miel. Sí. Tiene miel. Necesito entonces corteza. Así que vamos a hacer así. Yo creo que con esto es suficiente. ¿No? Para hacerme la mesa de crafteo. Y volver a hacer nuestra fogata. Tengo dos de carbón vegetal. Así que me sirve. Mesa de crafteo por aquí. Venga. Perfecto. Con esto tenemos una más. Y se la vamos a poner a este acá. Voy a abrir acá. No voy a hacer que esté muy directo. Y con las tijeras. Uh. Ojo. Bien. Tenemos más. Seis. Es que con hacha pierdo la hoguera. Pero bueno. Lo bueno es que me ha dado cada vez más carbón. Hola tortuga. Venga. Tres más. Y ya estaríamos listos chicos. Vamos a buscar más miel. Y ya estaríamos casi listos. Vale. Así lo tenemos. Nuevamente. Y tercera y última hoguera. Uh. Aquí hay abejas. A ver. ¿Dónde está tu casa pequeña? Ojo. Aquí hay una. Pero no tiene miel. Hay una que sí. Bueno. Teníamos la suerte de encontrar dos. Pero esa no tenía miel. Así que bueno. A esta sí le voy a poner la hoguera. Ok. Vamos. Listo. 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 Eh. Chicos. Este ya está listo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Eh. Tengo una flor. ¿No quieren venir? A ver. Vamos a buscarlas. A ver si las vamos a traer hacia el santuario. Ok. Aquí hay una. Venga. Vente pequeña. Eso es. Eso es. Vente. 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 Perfecto. Logro entrar. Vale. Perfecto. Aquí la tenemos chicos. No. Se escapó. Eso es. Eso es. No. Volvió a escapar. Volvió a escapar. Eh. Necesito pensar un buen plan chicos. Por ahora. Con la mesa de crafteo y los paneles. Miren lo que vamos a hacer. Necesitamos tres. Así de esta manera. Y vean lo que vamos a hacer. Efectivamente. Tenemos aquí tres apiarios. Y esto va a servir como guard para las abejas. Así que yo voy a entrar. Vamos a ponerle entonces esto como decoración. Venga. Vamos a poner entonces uno por aquí. Otro quizás por aquí. Y otro aquí. Vale. Ya lo tenemos chicos. Solo falta que suba un nivel. ¿Dónde está la abeja? Aquí. Vente. Vente amiga para acá. Ahí viene. Ahí tenemos a la primera chicos. Bien. Primera abeja salvada. Ya solo queda chicos decorar. Y mañana vamos a ir por más abejas. ¿Dónde estás? Bueno. Se habrá metido en el apiario. Ya está oscureciendo. Y vamos a seguir esta misión. Está quedando espectacular. Venga. ¿Qué es esto? Un cerdito bebé. Madre mía. Nunca lo había visto. Ya está amaneciendo. Tenemos que conseguir bastantes abejas chicos. Hay que salvar a la mayor cantidad posible. Deseé colocar también flores en el interior. Para que las abejas también tuviesen ese toque natural. Empecé a bordear todo el santuario con tierra. Para darle un toque aún más especial. Colocaría flores variadas. Para que tuviese mucho más color. Y se identificaran con las abejas. Ojo miren. Ha nacido una nueva abeja en nuestro primer santuario chicos. En los que tengamos muchísimas de ellas chicos. Vamos a comenzar entonces a liberarla. Qué genial está quedando esto de verdad. Por último y para terminar de decorar. Coloqué algunas lianas fuera. Para darle un toque aún más especial. Coloqué iluminación dentro del santuario. Y eso estaría listo. Y con eso tenemos la misión cumplida el día de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta aventura. No olvides por supuesto suscribirte para no perderte de ninguna aventura. Y como siempre déjame tu increíble like. A ver si llegamos a la meta de 100 likes. Yo sé que juntos lo podemos conseguir. Me ha encantado el haber construido este mega santuario para abejas. Pero se imaginan construir un santuario para pandas. Eso tienes que descubrirlo en el siguiente video que te dejaré justo acá. Créeme, te va a encantar. Así que sin más cuídate mucho. Y nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao. Chao, chao.